Alberto de Mónaco cumple este lunes 64 años y finalmente podrá celebrarlo en casa con su esposa Charlene. La pareja principesca informó el pasado sábado a través de un comunicado conjunto del regreso de la princesa después de haber estado casi cuatro meses ingresada en una clínica europea. Aunque aún deberá continuar con su recuperación, podrá hacerlo junto a su marido y sus hijos, a los que siempre ha echado de menos, como ha manifestado siempre que ha tenido ocasión. Hacía unas semanas que las noticias en torno a su salud eran esperanzadoras y se han confirmado los mejores presagios, aunque su incorporación a la vida pública aún tendrá que esperar. Entre tanto, el príncipe Alberto seguirá contando con el apoyo de los Grimaldi. Sus hermanas y sus sobrinos siempre han estado ahí y le han arropado de forma pública en algunas de las citas ineludibles de su país, en las que ha echado mucho de menos a su mujer, como en el Día Nacional o en las festividades de Santa Devota.